¿Para de bien? ¿Y saludo? No, grado, pero esta la ves a pero esta vez muy bien pero esta es muy bien No vale, yo si Ay sí, dale uno discausa, PHD que malo, ponemos asi? PHD, como dice Sheldon Sheldon dice I'm a physical, APAD, HME, se dice como 3 cosas mas que son mas rechos el tipo PHD, no se que cosas, doctorado, todo mira, el micrófono de Pocho viste como sonado Alejandro? mira, mira, mira como esta suena el micrófono ah, ese es el aire ese es el aire si? vamos a ser famosa aqui va a ser representante artístico representante artístico ahora tu deberias cantar, ademas del rock, canciones españolas hijo, hijo, yo tengo varias baladas en el grupo varias canciones que son tipo baladas, el andro lo sabe un dia vamos a hacer un conciertico y los invitamos a ellos para que escuchen le vamos a hacer uno privado por eso es que los trabajos con el racismo público porque de verdad que hace que el invitado sea siempre mejor de todo eso y demás ajá, entonces el cargo exacto y como se utiliza este bichito? hay que iniciar pero y reiniciar? y para atrás lo detienes? lo detienes? y tu donde vas a estar? adentro por que? cámara de comercio jajajaja no, estoy echando roma jajaja jajaja eso es lo que queremos que se vea jajaja voy a hacer un comentario y espero que lo te vea muy bien capítulo venezolano queremos rating queremos rating y eso atrae ok? jajaja 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 jaja jajaja jajaja jaja jajaja jajaja que no,que 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 no puedo hacer jajaja oye pero el de pocho está sonando raro jajaja jaja jaja jajaja 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 jaja el de pocho es este este es el de pocho jaja y el de ella es este que esta pelndorito No, 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 no. Yo le pongo mi clara. ¿Le dí? ¿Le dí? ¿Le dí? Te echando a la callación. Tengo una foto conmigo, así te va a ver. Tengo una foto de ella, te digo. Claro, si quieres, ayúdala, ayúdala ya.